La visión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días. Solo para confirmar el audio y la imagen sean correctas, si me pueden confirmar ahí un apartado de preguntas, por favor. Sí, bueno, bueno, a ver si me pueden confirmar que se escuche correctamente, por favor. Excelente, bueno. Vamos a comenzar en un momentito más. Vamos a comenzar. Muy buenos días. Muchas gracias. Dándoles primero una bienvenida y un agradecimiento por el hecho de que se puedan tomar esta hora para atender a este webinar. Quiero darle la bienvenida también a mi compañero Juan Carlos. Él es directamente de fábrica, de ZK en este caso. Muy bien. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Él nos va a estar apoyándote durante este webinar. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con este webinar. Es muy importante. Quiero hacerles mención que este webinar está siendo grabado. Se va a publicar en el sitio web de CISCOM, en este caso. Una vez finalizado, junto con la presentación, entonces también pueden hacer uso de ella en caso de ser necesario. También queremos hacerles la invitación. Este webinar, pues, es el primero de cuatro webinars que vamos a estar dando. La plataforma, pues, es bastante completa, en la cual, pues, el día de hoy vamos a estar haciendo una revisión general del software. Y durante los otros tres webinars que van a ser, a los que también les hacemos la atenta invitación, pues, vamos a hacer un poco más de hincapié en cada uno de los módulos, o mejor dicho, ciertas soluciones o aplicaciones en específico que podamos utilizar. Entonces, si quieren, vamos a comenzar. Muchas gracias por asistir. Bueno, vamos a comenzar. Adelante, Juan Carlos, si gustas. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos, todos los presentes, toda la gente que se ha dado la oportunidad para, pues, conforme hemos ido avanzando, dando estas presentaciones, dando estos entrenamientos en línea, pues, nos han permitido acercarnos a ustedes mediante los pequeños webinars, pequeños, pues, presentaciones que hemos estado ofreciendo a ustedes sobre las soluciones con las que cuenta ZK. Algunos de ustedes ya conocen lo que es biosecurity. En otras presentaciones que hemos realizado, hemos mostrado, pues, prácticamente cómo ha ido evolucionando lo que ha sido nuestro software, ZKAC, biosecurity. A grandes rasgos, estamos hablando de un software totalmente de lo que es una integración de control de acceso. Inicialmente, esa fue su fase inicial del software, así es como inició, dando a grandes rasgos lo que era, pues, una solución para control de acceso, englobando lo que sería, pues, prácticamente lo que sería contemplar también lo que serían los módulos de visitantes, teniendo lo que sería en un inicio también el módulo de elevadores, contemplando también dentro de esta solución una solución web. También, como hemos ido, como les comentaba, nos ha permitido ir avanzando, ir mejorando también lo que es esta solución. ZKAC ha, de alguna manera, ha puesto muchísimo empeño en esta solución, ya que dentro de ser solamente un software, la verdad es que es un software que nos permite tener demasiadas, demasiadas soluciones en una sola plataforma. Y, bueno, como comentaba Felipe, una de las maneras como vamos a trabajar en esta ocasión es, vamos a segmentar lo que sería nuestra solución. Vamos a empezar, vamos a agarrar desde qué es lo que estamos hablando, de qué es el software. Vamos a ir avanzando conforme lo fuimos segmentando. En este caso, preparamos una pequeña serie de webinars en la cual, pues, vamos a ir viendo, como decía Felipe, vamos a ir viendo soluciones módulo a módulo, vamos a ir viendo ciertas funciones elementales de cada uno de estos módulos, de cada una de las soluciones que contempla BioSecurity. Y también vamos a revisar, en este caso, el día de hoy vamos a visualizar a qué, de qué estamos hablando, hacia dónde, cómo ha ido evolucionando el software. Y vamos a ver principalmente lo que sería, en este caso, lo que serían partes de las características, algunos requerimientos. Vamos a visualizar a grandes rasgos de lo que está contemplado BioSecurity, de qué manera podemos ir avanzando conforme el proyecto o mi cliente me vaya solicitando una solución. Entonces, a grandes rasgos, estamos hablando de un software completamente robusto, un software completamente modular, en el cual, pues, estamos integrando, como les decía, soluciones de elevadores, soluciones de visitantes, soluciones de, en este caso, para guardias de seguridad, estamos hablando también para lo que sería estacionamientos, estamos hablando de un software totalmente robusto, en el cual estamos haciendo una integración de todas las soluciones que, en algunas ocasiones, nuestros clientes nos solicitan y evitar, de alguna manera, tener ciertas aplicaciones en exclusivas para lo que serían ciertas soluciones de mi cliente y evitar lo que sería también el uso masivo de lo que sería este tipo de aplicaciones. Entonces, vamos a dar inicio. Como decía Felipe, mi nombre es Juan Carlos Castruta López. En este caso, vamos a arrancar con lo que sería el primer webinar de BioSecurity. Y en este caso, vamos a revisar lo que serían parte de lo que son los temas iniciales de BioSecurity, contemplando desde lo que sería una pequeña introducción, hablando de lo que es, a grandes rasgos, la solución como control de acceso, hablando de lo que es una solución modular y también visualizaremos lo que serían unas de las características con las que cuenta, o una de las ventajas con las que cuenta BioSecurity. Vamos a visualizar lo que serían los módulos, los módulos principales con los que estamos interactuando con nuestros clientes o de lo que estamos ofreciendo a los clientes y también visualizaremos lo que sería la parte de las aplicaciones. Vamos a dar inicio, vamos a avanzar conforme nos permite ahorita lo que es el webinar. Y en este caso, vamos a empezar con lo que sería nuestra introducción. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué tanto webinar sobre lo que es la solución de control de acceso de ZK? Bien, ¿lo que es BioSecurity? ¿Qué es BioSecurity? Inicialmente les puedo decir a grandes rasgos que ZK BioSecurity es una solución, una plataforma totalmente basada en web, una plataforma de seguridad, en el cual nosotros estamos integrando diferentes módulos, diferentes soluciones, las cuales le podemos ofrecer a nuestros clientes. Como comentamos en esta parte, estamos manejando lo que sería la típica solución de control de acceso con sus soluciones avanzadas. No solamente estamos incluyendo lo que serían funciones como el antipassback, estaríamos dando soluciones como un exclusamiento. Estamos agregando a esta parte de la solución de control de acceso funciones avanzadas. Estamos hablando también de vinculaciones. Estamos hablando también de ciertas limitantes a las que vamos a estar restringiendo a los usuarios por áreas o por zonas donde queremos detener el acceso a los mismos. Hablamos de un módulo de tiempo y asistencia, en el cual también el software, independientemente de que es una plataforma de control de acceso, estamos obteniendo actualmente ya también lo que sería su propio módulo de asistencia, en el cual vamos a estar gestionando también lo que serían sus horarios, sus turnos. Estaríamos hablando también de lo que sería generación de reportes. Eso hablando de lo que sería la solución de tiempo y asistencia. Estamos hablando también de lo que es control de elevadores. En este caso, maneja ZK, maneja dos tipos de lo que serían de soluciones, lo que sería un control, una gestión en línea de lo que estaríamos hablando con el control del elevador. Y a su vez, cuando no tenemos comunicación directa con lo que es nuestro ascensor. En este caso, manejaríamos lo que es una comunicación fuera de línea. También manejamos una solución, en este caso, para la gestión de hoteles, en la cual nosotros también podemos brindar esta oportunidad, esta solución al cliente, de tener lo que sería el respaldo de la información, de tener lo que serían las comandas para los huéspedes. Tendríamos lo que sería también, en este caso, lo que es la oportunidad de generar los accesos también con la misma tarjeta del huésped, también limitar al usuario por qué ascensor va a subir, por qué puertas va a ingresar, a qué habitación va a tener acceso. Todo eso lo vamos integrando en Biosecurity. Otra de las soluciones con las que cuenta también es el módulo de visitantes, en el cual también en la parte de visitantes tenemos la oportunidad de generar lo que serían pequeños códigos QR, lo que serían, en este caso, códigos de barras, en lo que serían también las soluciones de tomar lo que sería una fotografía del usuario y lo que sería el escaneo de documentos al mismo tiempo. Tenemos diferentes soluciones, las cuales también podemos ir integrando. Como decíamos inicialmente, el software es un software modular, el cual nos permite ir integrando, ir creciendo conforme la solución del cliente me va solicitando. Tenemos otra solución que actualmente estamos implementando en Biosecurity, que es la parte del estacionamiento, en la cual propiamente estamos hablando de una solución tal cual del estacionamiento, viéndolo como para la gestión de qué automóviles van a tener mis empleados y qué cajón les voy a asignar, así como lo que sería una gestión de estacionamiento, lo que serían los cobros. Hablamos de otra solución de patrullaje, les comentaba de la solución para lo que serían los guardias de seguridad, en la cual después yo voy a establecer ciertos puntos donde voy a estarle asignando a mis guardias que vayan a realizar su recorrido y a su vez generar lo que serían mis reportes para saber si hubo una incidencia, si en algún momento no se generó correctamente lo que sería el recorrido de mis guardias o generar lo que serían en algún momento, lo que serían reportes de la ruta. También otra de las integraciones que tenemos actualmente es la parte de video, en la cual hemos ido modificando este módulo, hemos ido adaptándolo a las tecnologías actuales, donde manejamos ya lo que sería propiamente la compatibilidad con diferentes marcas, no solamente que estancarnos con ciertas marcas, estamos manejando ya totalmente una compatibilidad más abierta con las marcas más, pues el mercado más comercial. Y dentro de lo que estamos hablando de biosecurity, pues estamos hablando de que es una solución para la identificación biométrica de alto nivel. ¿De qué nos estamos refiriendo esto? Que no solamente estamos hablando de lo que serían lectores de huella, estamos hablando de que podemos utilizar lo que serían lectores de reconocimiento facial, podemos utilizar lectores en los cuales voy a utilizar la palma, lo que serían las venas palmares, o en este caso lo que serían las venas dactilares. Entonces estamos hablando no solo de una solución en cuanto a proximidades, en cuanto a lo que serían huellas digitales, estamos hablando de irnos cada vez con más soluciones para hacer más segura lo que sería el acceso a mis instalaciones. Entonces, estos serían grandes rasgos lo que es biosecurity. Dentro de los webinars, como comentaba Felipe, vamos a ir viendo más a detalle cada una de sus funciones. Dentro de lo que estamos hablando de sus características del software, las características principales que me maneja lo que es biosecurity, estamos hablando, como les decía, es una solución basada en web, la cual me permite desde cualquier navegador, desde cualquier celular, desde cualquier tablet que tenga salida de internet, yo puedo conectarme a mi software, yo puedo estar como cliente y con esto hago mención a la segunda característica en la cual el software me permite tener una estabilidad en lo que sería cliente-servidor. Yo puedo ingresar desde cualquier parte al software, visualizar, gestionar, limitar, lo que sería bloquear, en el caso de las puertas puedo bloquear puertas, puedo hacer lo que sería una apertura remota desde cualquier cliente. Yo puedo agarrar mi móvil y puedo realizar lo que sería toda la liberación de las puertas en caso de presentarse alguna situación y no se encuentre la persona que debe de realizar este procedimiento, yo lo puedo hacer desde mi propia aplicación, llámese también la propia aplicación que maneja biosecurity o directamente desde como un cliente. Otra de las funciones, como les decía, es un software modular, el cual me permite que yo no puedo ofrecerle, o más bien yo no daría una solución completa en un inicio a mi cliente y espantarlo de alguna manera con los precios o de alguna manera limitar o a lo mejor perder lo que sería mi proyecto. Yo puedo ir creciendo conforme a mi cliente y ir otorgándole las soluciones que va ofreciendo el software. Esto quiere decir que puedo utilizar a lo mejor solamente control de acceso, no me interesa elevadores, no me interesa visitantes, pero tal vez posteriormente en algunos momentos mi cliente me va a requerir forzosamente lo que sería el tener el acceso, el control de mis visitantes. En este caso, tenemos lo que sería poder integrar, poder agregar a nuestro mismo software de control de acceso. En este caso, podríamos agregar el módulo de visitantes. Entonces, yo puedo ir creciendo conforme la solicitud de mi cliente. Otra de las funciones... Interesante, Juan Carlos, por lo que comentas de que no estás forzado a adquirir una licencia que tal vez no vas a utilizar de cierta manera, ¿no? Exactamente. Esa es una de las ventajas. A diferencia de otras aplicaciones, es una de las ventajas que yo a mi cliente, yo no lo voy a forzar a que adquiera una licencia completa del software. Yo simplemente ofrezco la solución que me está solicitando y conforme vaya creciendo él, yo voy incrementando lo que sería mi licencia. Excelente. Es muy bueno, la verdad. Aquí otra de las partes que estábamos comentando es la parte de la interfaz que maneja el software. Es una interfaz que realmente, a diferencia de otras aplicaciones, es una interfaz que no necesita tener un conocimiento muy amplio para manejar lo que sería o tener la gestión completa del software. Es una interfaz intuitiva, la cual nos va diciendo, nos va llevando camino a camino cómo podemos ir configurando lo que sería el software. Esto es una ventaja que, a grandes rasgos, si podemos, si ya lo escalamos, nos ayuda bastante. ¿De qué manera? De que a lo mejor yo puedo delegar lo que serían ciertas actividades, ciertas configuraciones que se deben de realizar en el software y pasarlas directamente a un usuario, tal vez al usuario final, al usuario que no tiene un conocimiento completo de lo que es la parte de control de acceso. El mismo software te va llevando de la mano, te va permitiendo realizar este tipo de interacciones en la cual no necesitamos tener un conocimiento muy amplio para, a lo mejor, para gestionar lo que sería un tipazback, a lo mejor, para gestionar lo que sería un nivel de acceso. Simplemente con saber cuáles son los puntos exactos, nosotros simplemente vamos a ir configurando lo que serían las funciones. Otra de las funciones importantes, características importantes, que maneja el software es la parte de lo que sería la compatibilidad con las cámaras de video. Estamos hablando que el software maneja lo que es protocolo OMBIT. Esto nos da la libertad de no casarnos con ciertas marcas de cámaras y tener que forzar la adquisición de este tipo de cámaras. Actualmente, BioSecurity cuenta con lo que sería el protocolo OMBIT para tener completa, en este caso, compatibilidad con todas las marcas que manejan ese tipo de protocolos, poder agregarlas a lo que sería BioSecurity. Entonces, yo estoy, de alguna manera, no estoy limitado a usar ciertas funciones o ciertas características de cámaras que se pueden conectar a BioSecurity. Una de las funciones muy importantes, a diferencia de otras aplicaciones que hemos estado analizando, en este caso estamos hablando de lo que serían notificaciones por correo electrónico, muchas de las aplicaciones sí se envían correos electrónicos en el caso de que a lo mejor, pues yo puedo mandar a lo mejor un reporte, yo puedo a lo mejor enviar lo que sería una notificación cuando se cierra a lo mejor alguna puerta, pero en el caso de BioSecurity estamos hablando que yo puedo generar lo que serían notificaciones por correo electrónico de mil maneras en el aspecto de que manejamos cualquier evento que se genere dentro del software, cualquier evento que se genere dentro del software lo pueda utilizar como una notificación de correo electrónico. Llámese un acceso correcto, llámese una puerta forzada, llámese lo que sería una contraseña de emergencia, llámese lo que sería una huella de, una verificación por amago, todos estos tipos de eventos que se van generando dentro del software, todos esos eventos los puedo utilizar para generar lo que sería un correo electrónico. A su vez no limito lo que sería la parte de control de lo que sería el envío de correos electrónicos, a su vez mediante estos tipos de eventos yo también podría generar lo que serían pequeñas capturas de video. Entonces, es una, como les decía, es una solución totalmente, es una solución muy robusta en la cual estamos integrando demasiadas soluciones, no solamente limitarnos a que nos abra la puerta, simplemente limitar al usuario. Estamos hablando de una solución que nos permite realizar más allá de lo que podemos, a diferencia de otras soluciones, podemos ofrecerle a nuestro usuario final. Hablamos de lo que son funciones de control de acceso avanzado. En este caso, como les decía, cuenta con ciertas características el software en el cual yo permito, permito realizar más gestión del control de acceso de los usuarios. Yo puedo delimitar o saber exactamente en qué áreas encuentran mis usuarios. A diferencia de otras aplicaciones, BioSecurity me va a poder generar reportes de saber exactamente en qué horario o en qué zona se encuentra lo que es cada usuario. Yo puedo darle seguimiento, yo puedo saber en qué lectores estuvo realizando lo que es sus accesos al usuario y saber por dónde y por dónde estuvo accediendo el mismo. Otra de las funciones importantes que maneja BioSecurity o de características, estamos hablando de lo que sería la alta capacidad de puertas. Estamos hablando que el software, el software como tal, en un servidor, me está manejando lo que sería hasta 2.000 puertas. Estamos hablando de una solución, pues como les decía, robusta, en la cual un servidor adaptable, obviamente, dependiendo de los requerimientos que tenemos con nuestros clientes, pues vamos a poder controlar lo que sería en esta máquina, podremos gestionar hasta 2.000 puertas. Tenemos lo que es la función de respaldo automático y el programado. A diferencia de lo que sería el automático y el programado, el software de manera, pues ya por default nos genera diario, nos genera lo que sería en este caso un respaldo ya de manera automática, pero también nosotros tenemos la opción de realizar lo que sería la programación para saber si lo quiero, que me realice lo que es el respaldo de la información a lo mejor al inicio de lo que serían las labores, antes de arrancar las labores o realizarlo a lo mejor al término de las labores. Entonces, yo puedo tener la actualización completa de mi información y tener lo que sería, de alguna manera, evitar lo que sería el error humano. Con esto, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor en un fin de semana el usuario que estaba encargado de realizar este procedimiento, a lo mejor se le hizo tarde o tuvo alguna emergencia y olvidó realizar el respaldo de la información y por cualquier situación a lo mejor se daña lo que es el servidor o hay alguna descarga y se pierde lo que es esta información. Entonces, estamos evitando, estamos abarrando ya sea por lo que sería el respaldo automático y lo que es el respaldo programado, estamos evitando de doble manera lo que sería realizar lo que es el respaldo, tener lo que es la información actualizada de lo que estamos gestionando en nuestro software. Otra de las características principales, estamos manejando lo que es la compatibilidad con lo que son gestores de bases de datos. Estamos hablando que por default no están manejando lo que sería, en este caso, Postgres y de ahí estaríamos contemplando lo que sería más adelante y lo que sería otros tipos de gestores más comerciales para lo que es las bases de datos. Les comentaba lo que es la aplicación móvil. Yo desde la propia aplicación móvil yo puedo gestionar todo mi software. Yo puedo estar dando de datos usuarios, yo puedo gestionar lo que serían las puertas, yo puedo gestionar lo que serían todos los accesos que va teniendo el usuario. Hablamos de lo que es la credencialización. En muchas ocasiones me ha tocado escuchar que hay clientes que solicitan este tipo de solución en la cual, pues no depender tanto de, a lo mejor, de un departamento de diseño en el cual, pues me permita, me genera a lo mejor otro costo por el hecho de realizarme, en este caso, lo que sería la impresión de mis credenciales. El software maneja lo que es un pequeño módulo en el cual solamente nos solicita lo que sería nuestro logotipo, lo que sería lo mejor si queremos colocar la fotografía del usuario, si queremos colocar ciertos campos que yo quiera darle de alta que se impriman en mis credenciales. Entonces yo manejo, el software maneja lo que es la parte de la impresión de credenciales en el cual el mismo software no necesito yo tener un conocimiento muy amplio para el diseño, para acomodar lo que serían mis campos. Entonces yo también en esta parte, y yo también estoy dando un plus de lo que puedo realizar también en el caso de la personalización de las credenciales. Les comentaba de la parte de la generación de códigos QR y códigos de barra. A diferencia de otras aplicaciones, el software me permite generar propios códigos en los cuales yo voy a ir pasando en mis lectores para darle el acceso a mis usuarios. Hablemos de que genera un código QR, el cual voy a estar proporcionando a lo mejor a mis visitantes o en el caso de las credenciales, yo puedo colocar este código QR para que sea impreso directamente en las credenciales y les permita el acceso a mis instalaciones a los usuarios. Hablamos de un monitoreo en tiempo real en el cual el software, independientemente del módulo en el que nos encontremos, me va a permitir visualizar cada movimiento que se esté presentando en el software. Llámese, como les decía, un acceso correcto. A lo mejor tengo lo que es un bloqueo de puertas. A lo mejor estoy realizando lo que es un ingreso de un visitante. A lo mejor estoy realizando lo que es una, lo que sería la parte de los rondines, de los guardias de seguridad. Entonces, yo puedo ir visualizando cómo se va presentando la situación de mi software. Hablamos de lo que es la compatibilidad y los requisitos del software. Dentro de lo que son los requisitos y la compatibilidad del software, es muy importante saber que ciertas aplicaciones tienen ciertas limitantes, ciertos parámetros que debemos de cumplir para que, obviamente, yo tenga un equipo funcional, yo tenga una aplicación funcional. No es lo mismo tener a lo mejor ahorita un software de video en el cual mi sistema o mi sistema operativo en el cual yo lo tengo instalado, pues la verdad no va a darme bastos con lo que sería la funcionalidad de este sistema de video. Entonces, es muy importante que se tome mucho lo que es la parte de los requisitos, la parte de la compatibilidad, para que yo también pueda saber exactamente qué es lo que está sucediendo con el sistema. Si en este caso es un problema de software o en este caso es por parte de los requisitos que se están presentando. Dentro de los requisitos del software, estamos hablando de lo que serían los navegadores. En este caso de los navegadores, estamos hablando de Internet Explorer, estamos hablando de Google Chrome, estamos hablando de lo que sería Firefox. Nosotros por decreto, o más bien no por decreto, por recomendación de ZK, recomendamos utilizar lo que sería Internet Explorer. ¿Debido a qué? Debido a lo que sería la parte de la compatibilidad de video. En el caso de Google Chrome, en el caso de Firefox, a lo mejor también lo que es Opera, ciertos, a diferencia de lo que es Internet Explorer, tenemos mucho lo que sería, no tenemos alta libertad de poder deshabilitar a lo mejor o habilitar lo que serían en este caso los plugins de video. Entonces, es muy difícil realizar esta parte de la activación de los plugins o instalar lo que serían ciertos plugins que requiere la aplicación y, por ende, nos va a traer lo que serían problemas con lo que es tener, que nos esté mostrando a lo mejor una interfaz de video, a lo mejor que nos esté generando lo que serían los pequeños screenshots de lo que está sucediendo una vez que realizamos una vinculación. Entonces, por recomendación de ZK, es más fácil, es más compatible, en este caso lo que sería Internet Explorer, y permitiéndonos, como les decía, la activación de estos plugins. Evitar con esto, pues, tener, a lo mejor más adelante, presentar problemas con nuestros clientes porque a lo mejor no se visualiza el video, a lo mejor no nos permite habilitar lo que es, en este caso, generar lo que es el vínculo de, a lo mejor, que grabe un pequeño video. Entonces, por eso es que recomendamos utilizar Internet Explorer. En cuanto a los sistemas operativos, en cuanto a los sistemas operativos, estamos hablando de lo que es compatible desde Windows 7 hasta Windows 10, hablando de sistemas operativos de 32 y 64 bits, y lo que sería compatible para Windows Server 2008 y 2012. Aquí hay que hacer un pequeño preámbulo en la parte de Windows Server. Por experiencia, recomendamos no utilizar lo que es Windows Server, en exclusivo lo que es en versiones R2. Esto, por compatibilidad con el software, por compatibilidad de ciertas funciones, en las cuales los servicios que utiliza BioSecurity se chocan con servicios de los que utiliza Windows Server, evitándonos, pues, que la aplicación se active de manera correcta o a lo mejor se trabaje como debe de suceder. Hablando de las bases de datos, les comentaba que el software maneja lo que es Postgres SQL y tiene por, eso es por default, manejando lo que es la compatibilidad con Oracle y manejando lo que es compatibilidad con SQL Server. Entonces, en este caso, nos maneja lo que es, esto es la parte de la compatibilidad, es lo más importante que manejamos en la parte de lo que debe de tener como requisitos el usuario que debe de manejar este tipo de compatibilidades para que el software, obviamente, pues, trabaje correctamente. Hablamos de lo que son los requisitos. En la parte de los requisitos, pues, estamos hablando que, como mínimo, estos serían requisitos mínimos que debe de tener la aplicación. Esto, obviamente, como sabemos, dependerá de la cantidad de información o de la cantidad de datos que voy a estar trabajando. Entonces, en este caso, estamos mostrando lo que serían requisitos mínimos que debe de cumplir, en este caso, mi servidor. Estamos hablando de un procesador dual-core, en este caso, a 2.4 GHz, o, en este caso, pues, superior, dependiendo de la capacidad o, en este caso, la información que estaremos procesando. Hablamos de una memoria RAM 4 GB mínimos, en este caso mínimos, pero exclusivos para lo que es la aplicación. Ustedes, como les acabo de comentar, es una aplicación muy robusta, es una aplicación en la cual vamos a estar trabajando con, a lo mejor, con vínculos de video, vamos a estar trabajando con procesamiento de datos, con procesamiento de sincronización de información. Vamos a estar trabajando, en este caso, dando de alta a usuarios, obteniendo lo que serían las fotografías de los usuarios al momento de realizar su asistencia. Entonces, esto nos lleva a que necesita un mayor consumo en la parte de lo que sería la memoria RAM. Entonces, como comentario, sí hay que tener 4 GB disponibles para lo que sería la aplicación. Almacenamiento, estamos hablando de que podemos, en este caso, 30 GB, en este caso, para tener, pues, un funcionamiento estable de lo que sería la instalación del software. No precisamente nos vamos a llevar los 30 GB para lo que sería la propia instalación, pero sí para lo que sería, pues, ya el almacenamiento de la información. Esto, independientemente de lo que se le solicita al cliente, agregar a lo que sería su servidor. Otra de las características que ya nos vamos a meter directamente con las funciones del software, por ciertas funciones exclusivas que les quiero mostrar en esta parte, en esta parte de los webinars, es la parte de las funciones que hacen de Bios Security una aplicación diferente a otras aplicaciones. En el caso de la aplicación móvil, en el caso de la aplicación móvil, yo les comentaba que es una aplicación en la cual yo voy a poder gestionar todo lo que es mi software, ver desde si se abrió una puerta, quién la abrió, en qué horario la abrió, qué usuario la abrió, si tiene privilegios para ingresar en esa puerta. Yo puedo gestionar todo el software desde mi propia aplicación. A su vez, yo desde mi aplicación, yo puedo dar de alta a usuarios. Yo tengo la oportunidad de que desde mi mismo móvil yo tomo la fotografía del usuario y puedo registrarlo en la misma aplicación. O a su vez, como les decía, en el caso de a lo mejor presentarse una emergencia, yo puedo habilitar lo que sería en las puertas o bloquearlas en el caso contrario. Tengo también la parte del registro de visitantes. Yo desde mi misma aplicación, hablemos a lo mejor de un complejo habitacional en el cual yo no tengo que ir o a lo mejor yo estoy muy retirado de lo que sería la caseta de ingreso a lo que sería mi complejo habitacional. Entonces, simplemente desde mi propia aplicación doy de alta la persona que va a visitarme y yo voy a tener el guardia o la persona que va a estar en este caso en la caseta va a tener conocimiento de que cierta persona se va a presentar tardía y que va a ir a visitar a cierta persona. Entonces, yo puedo gestionar también esta funcionalidad directamente desde la aplicación. Otra parte muy importante es la parte de la gestión del estacionamiento. En la parte del estacionamiento yo puedo saber exactamente qué es lo que está pasando con la parte del estacionamiento. Si ya se encuentran, hablando de lo que serían los empleados, saber si ya están todos los, en este caso, pues los lugares ocupados o hay ciertos lugares que están vacíos, hablando de lo que sería la gestión de cómo cobro, yo puedo saber cuántos automóviles han ingresado a las instalaciones. Entonces, yo puedo realizar toda esta gestión dentro de lo que es la misma aplicación de BioSecurity. como lo muestra la diapositiva, estamos manejando lo que es la compatibilidad para lo que es Android y para lo que sería la parte de App Store. Bueno, en este caso, esta es la aplicación. Vamos a ver otra de las funciones importantes, otra de las características diferentes con las que está manejando BioSecurity y vamos a hablar exclusivamente de lo que sería la parte del escaneo de documentos y la fotografía del usuario. A diferencia de otras aplicaciones, yo necesito tener a lo mejor un escáner. En el escáner simplemente realizo lo que es, pues obviamente, tomar la fotografía, bueno, en este caso, escanear el documento, pero a lo mejor, pues para lo que es la propia fotografía del empleado, pues a lo mejor yo voy a utilizar lo que es una cámara web o una pequeña camarita que voy a tener alojada en la parte del lobby o en la recepción. Este sistema que les estamos mostrando aquí que es el modelo PDS-3000 es un sistema en el cual trae integrados dos tipos de cámaras. Una en la cual vamos a realizar el escaneo del documento y la otra principal en la cual vamos a estar nosotros girando de manera cerca de los 360 grados vamos a girarla para hacer el movimiento y escanear lo que sea. Bueno, en este caso, tomar la fotografía del usuario. A su vez, el software nos permite realizar este mismo procedimiento nos permite realizarlo de manera simultánea. No tener que hacer una fotografía por el documento y aparte realizar en otro paso realizar lo que sería la fotografía del usuario. Ambos procesos los puedo hacer solamente con un solo clic. Entonces, yo puedo tener esa información directamente con un solo clic y dar de alta lo que sería en el caso de mis visitantes agregar todo lo que sería la información para mi sistema. Yo puedo registrar lo que sería este usuario a su vez en el caso de los visitantes yo puedo a lo mejor darles de alta su huella registrar su huella para que vaya teniendo el acceso donde yo le voy dando las limitantes. Otra de las funciones como veíamos en las partes de las características es la parte de la compatibilidad con el OMBIF. Veíamos como les comentaba que basándonos en lo que es la compatibilidad de OMBIF estamos hablando de una manera abierta de lo que es la parte de lo que es los sistemas de videovigilancia hablando de lo que serían todas las cámaras. Estamos hablando que es una estandarización y una globalización de lo que es este protocolo. Este protocolo nos permite realizar toda la compatibilidad con ciertas cámaras obviamente cámaras que cumplan con este protocolo. Cámaras que a lo mejor no son muy reconocidas en el mercado pero que cuentan con este protocolo nos permite también agregar las BioSecurity. Esto de que ya viéndolo a la parte con mi cliente pues obviamente yo lo voy a traducir como más posibilidades de negocio permitiéndonos pues obviamente no incrementar el precio con mi cliente y de alguna manera pues yo poder ganar lo que sería a lo mejor si estamos en un proyecto muy grande ganar lo que sería la licitación o en su defecto pues ganar lo que sería ese proyecto. Evitar que mi cliente tenga que buscar por otro lado otra solución que a lo mejor en un futuro a lo mejor le va a salir contraproducente. Hablemos de lo que sería la compatibilidad con la parte del cliente. En este caso a lo mejor tenemos clientes que ya cuentan con ciertos softwares con ciertas aplicaciones en las cuales en las cuales realizan sus procedimientos realizan a lo mejor su gestión de los usuarios realizan a lo mejor lo que sería sus nóminas el software nos permite generar lo que sería la parte de las APIs en la cual yo voy integrando los códigos que utiliza BioSecurity para en base a sus aplicaciones de mi cliente ir gestionando a lo mejor si yo le quiero dar delta a una tarjeta a un usuario si yo quiero habilitar lo que sería una puerta darle privilegios a los usuarios si yo quiero bloquear lo que serían puertas desde su aplicación de mi cliente entonces yo puedo generar esta compatibilidad con los mismos y evitar lo que sería tener que hacer doble uso de aplicaciones otra aplicación otra solución importante que se agregó a BioSecurity es la parte del Active Directory en el cual pues me está permitiendo yo también visualizar tener toda esa gestión de la información del usuario a lo mejor de un CRM en el cual mi usuario va a tener toda esa información alojada en su aplicación anterior simplemente la conecto con BioSecurity mediante un pequeño middleware en el cual yo voy a jalar toda esa información directamente a BioSecurity cada vez que mi usuario o mi usuario a lo mejor de recursos humanos realiza un cambio a lo mejor en la dirección del usuario a lo mejor en lo que sería la fecha de empleo todos estos campos yo los puedo en cuanto él realiza el movimiento en su CRM a esto se va a ver reflejado de manera automática en BioSecurity entonces nos permite tener esa gestión automatizada con lo que serían las aplicaciones de en el caso de lo que sería recursos humanos otra de las aplicaciones importantes que se agregaron a BioSecurity como yo les decía es la parte de la credencialización en la cual pues yo voy a tener un pequeño módulo módulo que les voy a mostrar en esta parte en la cual como ustedes pueden ver es una es una interfaz muy básica es una interfaz muy sencilla en la cual simplemente me solicita datos me dice que como le voy a llamar a mi plantilla que yo voy a estar gestionando que voy a editar que voy a crear y que campos son los que voy a agregar entonces yo puedo dar de alta a lo mejor como les decía un código QR yo puedo generar lo que sería colocar mi logo de mi empresa yo puedo a lo mejor la fotografía del usuario el número del empleado a lo mejor como aparece en la imagen lo que sería la página web todos los campos que yo necesite a su vez yo puedo editar lo que sería la parte frontal y la parte posterior esto esta parte de la función de la credencialización manejamos nosotros la compatibilidad con dos tipos de impresoras en este caso estamos hablando de HIDF Argo lo que sería la IDP Smart con este tipo de impresoras pues obviamente nosotros podemos generar lo que es personalizar las credenciales de los usuarios y dependerá también de las funciones que requiéramos la parte de lo que sería la impresión a doble cara esto es muy importante aclarar lo que Biosecurity no cuenta con esa función la función quien la realiza en este caso sería el tipo de dispositivo que utilicemos para realizar la impresión si nosotros utilizamos una Fargo que cuenta con la impresión a doble cara pues obviamente esta gestión la va a tomar la impresora y va a solicitar al software realizar la impresión a doble cara cuál es la ventaja con la parte de la credencialización que a lo mejor yo puedo tener credenciales cierto tipo de diseño de credenciales a lo mejor hablamos de una escuela credenciales que a lo mejor voy a utilizar por ejemplo con un logotipo o a lo mejor un cierto distintivo para lo que serían los maestros cierto distintivo para lo que sería el personal de intendencia obviamente un distintivo para lo que serían los usuarios a lo mejor los usuarios de la mañana los usuarios de la tarde los estudiantes entonces me permite gestionar diferentes diseños y acoplarlo a diferentes departamentos en base al departamento yo puedo realizar la impresión masiva de lo que serían las tarjetas y no solamente por usuario otra de las funciones importantes que se agregó BioSecurity es la parte del reconocimiento de placas en el cual yo desde la misma aplicación desde el mismo lo que sería la cámara la LPR en la cual me va a reconocer me va a hacer el reconocimiento del volumen de la placa la va a subir al BioSecurity y si yo tengo mediante la cámara yo tengo conectada a lo mejor lo que sería una pluma a lo mejor en este caso ciertos limitantes yo puedo habilitar lo que sería la pluma una vez que yo reconozco la placa del vehículo yo puedo habilitarlo para que pueda ingresar el automóvil como vemos en este caso el modelo que estamos presentando en la diapositiva estamos hablando de un modelo LPRS1000 en el cual pues es un dispositivo completo en el cual estamos hablando de que me muestra una cámara en la parte superior la cual es la que hace el reconocimiento de la placa me va a mostrar un pequeño mensaje mensaje que nosotros podemos configurar a lo mejor la parte de como nos muestra la parte de bienvenidos el horario o simplemente que nos muestre lo que sería la placa que estoy obteniendo directamente del automóvil esta es una nueva interfaz en la parte del módulo de estacionamiento que se está incorporando en BioSecurity pero a su vez yo puedo utilizar me voy a adelantar un poquito con la parte de los otros webinars en la parte del LPR yo puedo tener lo que sería la gestión también de la asistencia desde esta cámara de reconocimiento de placas una vez que me reconoce la placa yo ya sé que ese empleado ya llega a mis instalaciones y puedo tomar lo que sería la asistencia del usuario ¿qué es? ¿cómo está compuesto BioSecurity? la parte de los módulos principales como ustedes saben inicialmente arrancó con módulo de personal su módulo de acceso y visitantes y video así arrancó BioSecurity si ustedes pueden visualizar en la parte superior actualmente contamos con lo que son más módulos módulos que vamos a ir visualizando más adelante en los webinars que les hago nuevamente la invitación ojalá nos permitan regalarnos otra hora de su tiempo para que podamos explicarles módulo a módulo o las funciones que está mostrando BioSecurity en este caso estamos viendo la interfaz del módulo de personal en el cual vamos a tener toda la gestión del usuario en la cual va a tener la gestión de los departamentos gestiones de por ejemplo atributos personalizables en la cual yo voy a ir dando de alta ciertos campos que requiero a lo mejor exclusivos para mi cliente a lo mejor no me interesa tener el campo en este caso de seguro social a lo mejor me interesa o simplemente el campo de la dirección del usuario no me interesa a lo mejor yo puedo cambiar este mismo campo o cambiarlo a su vez también cambiar el tipo de cómo voy a solicitar la información si va a ser una lista desplegable si va a ser un campo abierto todo esto lo puedo modificar yo desde la parte de la interfaz del usuario filtros puedo importar puedo exportar los datos de los usuarios tener ciertas estadísticas en el cual el software va a mostrar cuántos usuarios tenemos agregados al software cuántas plantillas biométricas tenemos agregadas hablando de que si fueran huellas en este caso cuántas tarjetas tenemos agregadas entonces esta es la interfaz en el cual también el software me permite gestionar la parte de los usuarios hablando de lo que es del módulo de control de acceso en el módulo de control de acceso estamos hablando totalmente de lo que es la limitación del usuario o en su defecto la libertad de cómo le voy a permitir ingresar al usuario y por dónde le voy a permitir ingresar hablemos de lo que sería generar lo que son los horarios en qué en qué momento se van a habilitar las puertas si voy a tener unas entradas auxiliares conectadas a lo mejor a mi biométrico está en alón a lo mejor a mi panel de control de acceso en el cual al realizarse un evento yo puedo a lo mejor mediante las salidas auxiliares yo puedo generar a lo mejor que se habilite la iluminación a lo mejor que se empiece la grabación de un video a lo mejor yo puedo habilitar con estas salidas auxiliares puedo habilitar ciertos equipos o ciertas interfaces a las cuales yo tenga conectado a mi panel de control de acceso aquí como como ustedes pueden ver tengo la parte de la las funciones avanzadas en las cuales pues yo puedo tener más gestión del usuario hablemos de un control de acceso global hablemos hablemos de una vinculación global hablemos de la función de quien está adentro que más adelante conforme vamos avanzando en los webinars vamos a ir visualizando este tipo de funciones como ustedes ven en la parte central de la pantalla nos muestra la parte del bloqueo de las puertas en el cual pues presentándose a lo mejor alguna emergencia yo puedo realizar lo que es el desbloqueo o el bloqueo de las mismas tengo la parte de lo que sería los dispositivos en las cuales yo voy a estar dando de alta a mis equipos gestionando lo que sería la sincronización obteniendo lo que sería la información de los mismos actualmente nos encontramos en la parte del monitoreo en tiempo real en la cual vamos a estar visualizando todos los eventos que se van generando en esta parte de control de acceso en el módulo de asistencia en el módulo de asistencia como ustedes pueden ver estamos hablando de todo lo que sería la gestión del usuario estamos hablando de reportes estamos hablando de configuración de los horarios donde voy a realizar lo que serían la parte de las de las reglas de cómo va a trabajar mi empresa de cómo voy a generar las en lo mejor las lo que serían las las limitantes el horario establecido para cada uno de los usuarios y a su vez las tolerancias a lo mejor que va a tener mi usuario a lo mejor 10 minutos para llegar tarde a lo mejor 5 minutos que te pueda retirar temprano entonces aquí es donde voy a estar realizando toda esta gestión del usuario lo que serían las excepciones cuando a lo mejor se va se presenta alguna situación no formal en la cual mi usuario a lo mejor se tiene que retirar a lo mejor por alguna situación de estas que no se pudo presentar en las instalaciones aquí es donde voy a ir dando yo de alta lo que serían este tipo de excepciones y obviamente nos maneja lo que serían los cálculos de los reportes en los cuales nos va a estar mostrando si tuvo faltas si tuvo retardo si se retiró más temprano de lo permitido yo puedo generar también lo que serían reportes automáticos en la cual pues me va a estar enviando toda esta información a un correo electrónico en la parte del módulo de elevadores estamos hablando propiamente del ascensor a qué pisos voy a limitar al usuario en la parte de donde a lo mejor por qué elevador lo voy a habilitar al usuario si le voy a asignar más de un solo piso toda esta excepción todas estas lo que serían configuraciones es aquí donde voy a realizar la parte propiamente de un elevador en qué momento va a estar habilitado en qué momento va a estar detenido qué usuarios son los que van a estar permitidos o si lo voy a manejar por departamento a lo mejor yo tengo un elevador el cual voy a exclusivamente utilizarlo a lo mejor para un solo departamento entonces yo puedo exclusivamente utilizarlo para las personas que se encuentran dentro de este departamento y obviamente pues gestionar a lo mejor lo que serían vínculos una vez que se realiza lo que es el registro del usuario hablamos del módulo de hotelería en el cual pues como ustedes pueden visualizar es un módulo completo en el cual yo puedo gestionar desde el nombre del hotel desde cuánto va a cobrar por habitación qué tipo de habitaciones voy a utilizar cuánto voy a cobrar por cada una de las habitaciones en qué momento va a realizar lo que es el registro de entrada el huésped cuánto va a cobrar por excedente de tiempo generar lo que sería la comanda del huésped en este caso realizar lo que serían también las reservaciones también el software me permite generar lo que serían ciertas reservaciones para lo que sería el módulo de hotelería y otro de los módulos importantes también con los que cuenta Bayo Security es el módulo de visitantes como ustedes pueden visualizar estamos hablando en este caso del registro de entrada en el cual yo voy a poder de manera independiente tomar lo que sería la captura del documento y lo que sería la fotografía del usuario o de manera simultánea puedo realizar esto este módulo también cuenta con lo que sería la parte de las reservaciones lo que veíamos en la aplicación móvil en la cual nos va a permitir realizar la gestión de las visitas mediante a lo mejor la aplicación o en este caso como cliente ingresar a mi sistema y realizar al dar de alta lo que sería la visita me permite también gestionar si voy a realizar la impresión de un ticket o a lo mejor un distintivo que le vaya a colocar a las visitas para que yo las tenga identificadas a ver que esa persona es ajena a mis instituciones y bueno también el módulo de estacionamiento en el cual si ustedes se dan cuenta nos maneja pequeños en este caso lo que serían asistentes asistentes en los cuales hablábamos hace un momento hablábamos de lo que sería la interfaz intuitiva como ustedes pueden visualizar en la parte del módulo de estacionamiento estamos hablando de un asistente el cual nos va llevando de la mano qué es lo que necesitamos configurar para realizar lo que serían mis casetas cómo va a trabajar mi caseta los horarios de la caseta cuánto voy a cobrar qué tipo de automóviles voy a tener cómo voy a trabajar el monitoreo en tiempo real lo que manejamos como listas negras a qué usuarios les tengo permitidos qué cajones tienen permitidos esos usuarios aquí es donde voy a ir gestionando toda la parte de lo que sería la parte de estacionamiento la parte de los lugares disponibles dentro de mi instalación hablamos del módulo de patrullaje les comentaba hace un momento que veíamos la parte de los guardias a diferencia de otros sistemas en la parte de biosecurity manejamos grupos manejamos en este caso el monitoreo en tiempo real que es una es una ventaja que a diferencia de otros softwares no puedo visualizar yo de manera automática o de manera real qué es lo que está realizando el usuario qué es lo que está realizando mi guardia si en verdad fue si en verdad realizó el recorrido como debe de realizarlo si en verdad ingresó a las instalaciones para visualizar el estado de las mismas yo puedo ir visualizando a diferencia de otras aplicaciones yo puedo visualizar en tiempo real este recorrido del guardia y obviamente estamos hablando del módulo de video en el cual en el módulo de video pues estamos hablando pues propiamente una gestión es muy importante aclarar que esto el módulo de video no nos va a suplantar lo que sería pues un NBR un DVR esto propiamente es tener una gestión en tiempo real de lo que está sucediendo en las instalaciones pero no como tal nos tiene lo que es un funcionamiento tal cual de lo que sería un DVR o un NBR entonces es muy importante que se contemple que esto es simplemente lo que sería un monitoreo de las instalaciones y a su vez estas mismas cámaras utilizarlas para lo que sería pues mis vínculos con a lo mejor con mi control de acceso o a lo mejor con mis elevadores en el caso de lo que sería la parte de los usuarios también tener la gestión con los mismos a grandes rasgos esto es biosecurity estamos hablando de una solución que maneja bastantes productos bastantes módulos en los cuales yo puedo ir integrando conforme va avanzando mi proyecto con mi cliente bien comentaba hace un momento Felipe la parte del licenciamiento yo puedo ir adquiriendo licencias conforme mi cliente me va solicitando hay ciertos parámetros en la parte de las licencias en las cuales pues debemos a lo mejor cuántas puertas tengo permitidas para solicitar una licencia cuánto se le va cómo va a trabajar en la parte de elevadores cómo va a realizar la parte del sistema de patrullaje cómo va a trabajar con cuantos equipos de tiempo de asistencia entonces a grandes rasgos esta es la parte de biosecurity qué es lo que contempla qué es lo que ofrece en la parte global de lo que sería toda la aplicación es muy importante comentarles la parte del licenciamiento la parte del licenciamiento estamos hablando que es un es un sistema en el cual una vez que yo habilito mi licencia yo no puedo utilizar la misma licencia para instalarla lo que sería en otra computadora esta licencia se amarra se puede decir se amarra directamente con lo que sería la MAC address de mi dispositivo y lo que sería la BIOS entonces es una licencia intransferible hablemos por ejemplo en el caso de Windows es la misma situación yo no puedo utilizar esa licencia para estar habilitando diferentes dispositivos entonces de esta manera la parte de la licencia si es muy importante que si ustedes cuentan con una licencia no la activen si no va a ser la máquina final del usuario el software a diferencia de otras aplicaciones me permite tener lo que sería la parte de prueba en la cual yo puedo ofrecerle a mi cliente que pueda visualizar la aplicación como trabaja como se va desarrollando para que se vaya familiarizando con lo que sería la parte del software otra de las de las ventajas que tiene el software es la diferencia de otras aplicaciones en el aspecto de la instalación hay otras aplicaciones en las cuales yo lo instalo y si mi aplicación es de licenciamiento en cuanto se termina mi periodo de prueba yo no puedo aunque yo desinstale el software y lo instale nuevamente ya me empieza a marcar que ya está limitado porque ya se cubrió lo que es el tiempo de prueba BioSecurity nos permite realizar lo que es la desinstalación e instalarlo nuevamente y tener lo que sería otro periodo de prueba entonces tenemos esa oportunidad con BioSecurity una facilidad más que se brinda por parte de ZKT en ese aspecto de la demostración y bueno en este caso es muy les invito pues en este caso lo que sería la parte del de lo que serían los webinars que vamos a estar presenciando más adelante en este caso hablamos de lo que es las fechas para el 14 el 19 y el 21 en el cual pues estamos hablando vamos a hablar precisamente de módulo a módulo soluciones integradas vamos a ver desde otro enfoque los módulos vamos a ver cómo puedo interactuar con los módulos y cómo qué soluciones le puedo ofrecer a mi cliente hablando del de la fecha 14 en la cual pues vamos a estar hablando de un edificio inteligente vamos a ver qué módulos puede integrar para dar una solución hablamos que vamos a integrar a lo mejor el control de acceso para los usuarios teniendo elevadores a lo mejor tener un sistema de videovigilancia el control de lo que serían mis guardias de seguridad la parte del control de los visitantes es muy importante saber qué personas se encuentran en mi institución y también pues obviamente si mi cliente cuenta con la parte de lo que sería un estacionamiento pues tener también la gestión del estacionamiento para lo que es el día 19 tenemos lo que sería la parte de la gestión de hotelería en la cual pues obviamente también tenemos integraciones no solamente lo que sería la gestión del hotel no solamente lo que sería la gestión de las habitaciones sino también tener una gestión con lo que serían elevadores con los accesos que va a tener el huésped hablando de que a lo mejor va a ingresar a lo que sería el salón de eventos a lo mejor si va a ingresar a lo que sería el restaurante hablando de lo que sería a lo mejor la parte del gimnasio entonces aquí vamos a ir interactuando con esa parte y lo que sería para la fecha del 21 estaríamos hablando propiamente de la gestión de tiempo de asistencia qué es lo que estamos ofreciendo con el tiempo de asistencia de qué manera trabaja tiempo de asistencia en biosecurity y cuál es su compatibilidad con la parte de control de acceso entonces es muy importante visualizarlo desde este punto hasta aquí ahorita lo que intentamos pues fue que que es que ahora lo más lo mejor explicado posible lo que eran todos los alcances del software ¿verdad Juan Carlos? así es pues ya la aplicación en donde lo vayamos a utilizar pues ya es donde le podríamos sacar el máximo jugo al software como tal así como como se veía en el webinar de a lo mejor la gestión hotelera donde vamos a ver la parte de del control de elevadores que es algo muy común en los hoteles las cerraduras como tal y así como comentaba Juan Carlos a lo mejor las áreas comunes como el gimnasio la alberca a lo mejor el centro de negocios etcétera dentro de la parte de control de acceso pues vienen vienen muchos módulos adicionales incluso pues a lo mejor ahí podríamos ver un poquito de lo que es una aplicación móvil en la cual yo puedo estar interactuando con el sistema entonces si vienen si vienen varias aplicaciones muy muy en específico por así decirlo muy especiales que cada uno de los módulos va teniendo entonces si es importante el ver que nos pudieran acompañar con estos otros otros webinars para verlo un poquito más a detalle ¿correcto? así es así es Felipe bueno esos son los lo que serán ahí los los contactos en este caso este donde donde viene mi correo viene el correo de aquí de mi compañero Juan Carlos hubo algunas algunas preguntas Juan Carlos que me gustaría tal vez pudiéramos hablar un poquito de ellas antes de antes de terminar claro que si por la por la parte del reconocimiento de placas que si se debe adquirir licencia sí en la parte del licenciamiento en la parte de lo que sería el reconocimiento de placas como bien sabemos bueno actualmente me voy a adelantar un poquito a lo que sería el webinar ya viendo lo de estacionamientos estaríamos hablando de lo que es la compatibilidad con las cámaras actualmente trabaja con lo que sería la CLPR de ZK pero si si requerimos lo que sería el licenciamiento para pues hacer uso de la de en este caso del módulo de estacionamiento en lo cual pues vamos a estar realizando pues obviamente lo que sería la parte del reconocimiento de placas excelente me comentan me preguntan aquí que si en la parte del control de elevadores y cualquier controlador es compatible con ZK este les comentaba y pues bueno aquí yo por escrito les comentaba que pues bueno el sistema de elevadores pues lo que hace es compatible con el APX 4000 y lo que hace es nada más interrumpir la botonera es decir si yo me subo al elevador y yo presiono un botón al cual no tengo permiso simplemente la botonera pues no se va a activar realmente lo que hace el sistema de elevadores pues es habilitar esa botonera dentro del elevador es nada más interrumpir el puro contacto del botón exactamente de esa manera trabaja vemos que otra pregunta tenemos por aquí fíjate que esto que acabas de comentar Felipe es muy importante es muy importante porque a diferencia de otros sistemas nosotros no nos metemos con lo que sería con el control de la tarjeta controladora del elevador nosotros no nos metemos con esa parte simplemente interrumpimos como bien decía la botonera nosotros lo que hacemos es habilitar cuál es el botón al que debe de presionar el usuario entonces no tenemos que ver con la parte de cómo va a trabajar con la tarjeta controladora no vamos a tener ese problema con la parte de la compatibilidad también de lo que serían los elevadores si me preguntan también que si la parte de la compatibilidad es compatible con algún tipo de rondinero o se utilizarán los propios tipos de tags a lo mejor nos adelantamos un poquito para que quede esa duda y un poquito más resuelta Juan Carlos por favor ¿cómo la ves? claro perfecto perfecto perdón fíjate que la parte de rondineros la parte del patrullaje en BioSecurity trabaja de la siguiente manera ZK manejaba anteriormente lo que era un software en el cual el guardia traía un pequeño bastón iba pasando su huella con su bastón en cada uno de los puntos registrados en este caso pues los pequeños tags o las pequeñas fichitas en las cuales iba realizando este procedimiento el guardia de seguridad ¿cómo trabaja actualmente BioSecurity? si yo tengo hablando de un panel de control de acceso en el cual yo tengo a lo mejor los 8 F12 conectados a lo que sería mi panel de control de acceso yo voy a utilizar la puerta la puerta de control de acceso la voy a utilizar como un punto de asistencia o en un punto del rondín ¿a qué me refiero con la puerta? que yo puedo utilizar tanto el lector de entrada o el lector de salida siempre y cuando sea de una sola puerta lo puedo utilizar para el punto del rondín es decir que si es un panel de control de acceso de 4 puertas yo tendría 4 puntos en los cuales el usuario podría utilizar en este caso el guardia puede pasar su huella puede pasar su tarjeta en cada uno de estos lectores y realizar lo que sería su punto de asistencia ya no utilizamos lo que sería propiamente un bastón vaya para que el guardia realice el rondín fíjate que es un punto muy importante porque pues ya aprovechas la instalación que ya tienes en cuanto a lectores y tus puertas pues ya nomás es tu mismo tu mismo punto de revisión en este caso ¿no? exactamente exactamente y a su vez por ejemplo yo puedo utilizar pues a lo mejor ese lector del panel lo voy a utilizar pues para que me habilite la puerta para mis empleados pero a su vez yo lo voy a tener va a tener una doble función va a tener la función también para utilizarlo para mis guardias de seguridad entonces yo estoy de alguna manera yo estoy economizando esa parte para mi usuario final excelente me preguntan también si es compatible con cualquier cámara IP en este caso fíjate que en la parte de IP no tenemos ningún problema en la parte de la compatibilidad que mencionábamos la parte del OMB actualmente pues ya conforme las marcas se están incrementando esta parte de pues agregar ciertas tecnologías a los dispositivos de video pues obviamente estamos hablando de que ya tiene integrado lo que sería el protocolo OMB entonces aquí nada más pues hay que visualizar lo que sería la resolución tal cual se requiere de las cámaras pero hasta actualmente no tenemos detalles lo que sería con la compatibilidad de las cámaras estamos totalmente en esta parte ya con lo que es OMB tenemos una amplia compatibilidad ya con las cámaras actuales excelente vamos viendo a ver si hay alguna otra alguna otra duda de momento ya no ha habido más más preguntas vamos a ver un minutito a ver si hay alguna otra duda ok me preguntan si podemos utilizar alguna lectora de acceso como para la parte de asistencia Juan Carlos si fíjate que vamos a adelantarnos más si si es posible fíjate que yo puedo yo puedo tener a lo mejor como veíamos el caso del rondinero yo puedo utilizar mi F12 mi F12 que tenga mi panel de control de acceso yo lo puedo utilizar también para obtener la asistencia entonces ahí vamos a ver la parte de lo que comentábamos ahorita que veíamos la parte del webinar que vamos a tener el día 21 me parece que es el de asistencia vamos a ver cómo va a tener esa relación con la parte de control de acceso yo puedo utilizar el dispositivo de control de acceso para que desde ahí obtener la información de la asistencia del usuario inclusive yo puedo tener la cámara LPR como les hacía el comentario yo puedo tener la cámara LPR para que en cuanto se hace el reconocimiento de la placa del vehículo yo dar la asistencia del mismo del empleado muy bien vamos a ver si hay alguna otra otra preguntita que aquí me gustaría invitar invitar a la audiencia invitar a tu auditorio que si ojalá tuvieran la oportunidad de brindarnos este espacio en los próximos webinars porque nos está dando la oportunidad de mostrarles detalladamente cómo va cómo ha incrementado biosecurity qué es lo que está ofreciendo y no solamente verlo en un solo webinar ver toda la solución porque a veces es muy tedioso en una sola presentación realizar todo lo que ofrece biosecurity si pues de hecho si recuerdas anteriormente cuando empezamos con biosecurity que eran cuatro módulos el de acceso el de video el de visitantes y elevadores pues era un poquito más sencillo para poder hacer hincapié cada uno de los módulos pero así como comentas pues realmente el software ha estado creciendo bastante y muy rápido también la verdad han sido aplicaciones que bastante funcionales y pues cada vez hay un nuevo módulo que pues se ha ido extendiendo esto que pues ya en un solo webinar no ha sido tan tan sencillo pero sí nuevamente le reiteramos la invitación a todos ustedes esperamos que puedan acompañarnos estos días igual van a ser webinars de una hora no quitan no van a ser tan largos pero pues decidimos el poderlos este de organizar en diferentes fechas pues también para que no sea tan tan pesado entonces pues bueno viéndolo un poquito más así el día de hoy es martes este jueves este jueves pasado mañana sería la el webinar 2 de 4 por así decirlo el siguiente martes sería el número 3 y el próximo jueves de la siguiente semana va a ser el número 4 entonces todos quedan pues un poquito de desfase entre días también pues no quisimos separarlos tanto para que no se fueran a olvidar las dudas a lo mejor que tuvieran alguna duda que el día de mañana el día pasado mañana que nuevamente el webinar pues no se les vaya a olvidar y poder resolver todo pero si nos gustaría que pues pudieran este apoyar este pudieran este acompañarnos en este caso este lo que nos preguntan hay otras poquitas de dudas que si en cuanto a compatibilidades en cuanto a los equipos y en ese caso pues ya a lo mejor sería irnos un poquito más específicamente a lo mejor a ciertos módulos este por ejemplo en la parte del acceso pues es compatible con controladores de la serie de la serie de envío e incluso una una gama alta que es la serie envío pro pero también a la vez pues dependiendo del controlador pues son ciertas características en cuanto a la parte de asistencia por ejemplo a lo mejor es nada más compatible con los lectores G1 G2 G3 o los equipos de control de acceso en este caso pero siendo los paneles envío pro entonces a lo mejor esa parte esa duda se marcó de que equipo sería compatible a lo mejor lo podríamos ver un poquito más en lo particular me preguntan también Juan Carlos si ya tienen un ZK TimeWeb o un TimeNet instalado si hay posibilidades de poderlo migrar a un Biosecurity en este caso para la parte de asistencia bueno parece que hay un poco muy benignito con la comunicación bueno en este caso el poderlo migrar del ZK TimeWeb a un Biosecurity en este caso pues no es tan tan directamente bueno a ver si se escucha si me escuchan correctamente o se escucha muy lejos bueno bueno ok se escucha bien perfecto bueno en esa parte poderlo migrar del del TimeWeb al Biosecurity pues ya no sea tan directamente pero pues podríamos llevarnos lo que es la información de los usuarios en este caso ya no más a lo mejor aparte ya de poder generar horarios y demás si tendremos que hacerlo directamente sobre la compatibilidad que se tendría con ZK Time no sería toda una una compatibilidad 100% verdad si no aquí aquí es muy importante comentar aclarar esta parte de la solución estamos hablando de que que es un software es un software de ZK Time es un software de tiempo de asistencia basado directo a ver ahí se perdió un poquito el audio un poquito de conflictos bueno vamos a ver un poquito de complicaciones con el audio y parece como que se está yendo bueno así como comentaba Juan Carlos lo que es ZK Time pues son softwares que están 100% orientados a la parte de tiempo y asistencia en este caso ya lo que es un ZK BioSecurity pues si es un software que está orientado a la parte de control de acceso pero se le han agregado ciertas funciones principales del software de asistencia entonces si me puede generar un reporte de entradas salidas retardos faltas etcétera pero ya propiamente el software de tiempo y asistencia en este caso ya no es 100% compatible con lo que sería el BioSecurity ahí me escuchas Felipe ahí se está y vuelve el audio Juan Carlos ah ok perfecto si fíjate que es un punto muy clave en el que estás comentando si en el caso de BioSecurity como si se está se está yendo el audio se está cortando un poquito un poquito el audio pero bueno no sé si tengan alguna otra duda en la que podamos comentarla de una vez bueno nuevamente pues muchas gracias por el que nos hayan podido acompañar durante esta hora de webinar espero que el webinar haya sido de su agrado nuevamente le reiteramos la invitación para este para este jueves 14 en lo que sería el martes 19 y el jueves 21 que sean los cuatro webinars que estaremos hablando del ZK BioSecurity muchas gracias por haberse tomado este tiempo de su día nosotros vamos a ir conectados aquí a través del chat en caso de que tengan alguna otra alguna otra pregunta y pues nuevamente pues muchas gracias y que tengan un excelente día